Hasta el lugar llegó la arquitecta Carmen Calle en representación del Instituto Vial Provincial donde registró el hecho a fin de canalizar la ficha de emergencia vial y coordinar el apoyo del Ministerio de Transporte a través del Gobierno Regional con respecto del presupuesto a fin de ejecutar acciones inmediatas tomando en cuenta el colapso de la estructura del Puente Chamorro el cual era evidente en imágenes exclusivas captadas por Canal 2 Bueno, estamos un poco justamente, ha llegado personal de la Municipalidad de Chincha estamos con la arquitecta Carmen Rosa Calle arquitecta, muy buenos días, en estos momentos realizando trabajos en lo que respecta al Puente Chamorro Sí, sí, con lo que ha acontecido, está ya colapsando, sobre todo que hay mucho peligro acá pero necesitamos elaborar una ficha técnica con datos más precisos para que pueda después el Gobierno Regional, porque esto es una vía regional, departamental el Gobierno Regional tomar las acciones, la Municipalidad Provincial con el Instituto Vial Provincial hace la ficha de emergencia, elabora y da los datos, por eso es que estamos acá Y también ya tenemos entendido que se han sostenido reuniones de coordinación con lo que respecta al Gobierno Regional, con lo que respecta al alcalde de este distrito por lo que este puente ya definitivamente está inservible Bueno, justamente el mismo jefe de obras del Distrito del Carmen, el ingeniero Quincho es quien tiene que elaborar todo el antecedente, la historial de esto, cuándo fue construido y ya pues definitivamente todo tiene su plazo, su término ya es lo suficiente el tiempo que ya transcurrió y que ya necesita definitivamente renovarse este puente y lo más importante para nosotros es que este puente era de una sola vía cuando la demanda es de dos vías, todos los puntos de encuentro a este puente es dos vías entonces definitivamente ya era un riesgo en cuanto a tránsito ahora como puente sí necesita definitivamente cambiarse, ¿no? por el tiempo de uso que ya tiene Como Municipalidad ustedes lo que van a elaborar es la ficha de emergencia Así es, la ficha de emergencia es el Instituto Villar Provincial, como Instituto Villar Provincial ¿Qué tiene esta ficha? Es un expedientío realmente tiene un acta que la tiene que firmar el alcalde del Carmen y nosotros los técnicos que venimos para sustentar los datos que estamos obteniendo y después tiene también todo un registro, un panel fotográfico de detalles que tenemos que tomarlos a ver, vamos a ver si nos vamos para las chacras para ver cómo registramos las tomas y precisar más qué tipo de los pilares, qué pilares de la margen derecha, qué número de pilares y cuánto está de, cómo se llama, vamos a poner un plomo para ver qué ángulo de desvío tiene por ahora Bien amigos, bueno, estamos aquí justamente en una de las márgenes, la margen derecha de este río en donde si ustedes pueden observar al fondo, las cámaras acompañan y mire usted, ya colapsó una de las bloquetas que le da sustento pues a este puente y si ustedes se dan cuenta del puente, también el puente tiene pues esa inclinación en el lado donde ya esa bloqueta está colapsando definitivamente de colapsar eso en algunas horas seguramente o en algunos instantes ese puente seguramente va a ceder y ya ha llegado personal de la municipalidad personal que está realizando los trabajos, defensa civil los trabajos necesarios para que eso se pueda realizar de manera rápida y se pueda realizar ya la construcción del nuevo puente que ya trascendió, que va a ser doble vía miren ustedes, la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza y esa bloqueta que ya definitivamente está colapsada personal, la policía nacional viene también nuevamente hacemos referencia realizando el apoyo necesario ha llegado el señor Gianmarco Valencia para realizar también ya la supervisión en el lugar de los hechos como municipalidad de Chincha, la arquitecta, defensa civil y otras autoridades que se están sumando para que eso se dé de manera rápida así que vamos a estar a la espera de lo que va a suceder en el transcurso de estas horas en lo que respecta a ese puente esperemos que ya el puente sea de una vez ya no transcurra porque vemos también que ya algunas personas transcurren en el puente pero en esos momentos como estamos viendo es bastante peligroso en cualquier momento este puente va a ceder bueno y eso es lo que podemos desde aquí desde este puente chamorro de esta zona podemos llevarles a ustedes lo que viene sucediendo en este distrito del Carmen